Y entro de beat, de beat Bate rockin' que bozemos Obe con la ucha Ey, amo, vaca, vaca, bojo su lado Yo mañana chos amo Ya echale, echalo, mo lavo, tonta, bula, oh Lavo, lavo Bile que tuño me hice lavo Lavo, lavo Peña en la chisica lavo Lavo, lavo Bile que tuño me hice lavo Lavo, lavo Le que tuño me hice lavo Banda gula ni bandoza Ongima, banga, neba, tunga, tungi, lila I swear, don't feel the honey, salami It's never gonna change I'm falling, man La debo, mucuano, nabi, syndicali Basonja, syndicali Si chasula, lavo, nafuka, abasente Nemo, matuna, teka, mwede, seki Banda, bama, jaga, gula, dren, drop Bote, bali, nabori Bande, mucuano, wende, nago, singa, senta Bande, nina, mayate, teba, no hago sola Lavo, lavo Bile que tuño me hice lavo Lavo, lavo Peña en la chisica lavo Lavo, lavo Bile que tuño me hice lavo Lavo, lavo Peña en la chisica lavo Lavo, lavo, ya poco a poco Na gula ya cacese, nadie se ve la mo Lavo, ya, también yo Yeah, yeah Mabula, ya, tama It's never gonna be the same Never gonna try again I'll never, ever cry again, never hurt again Never, never, never love again Lavo, lavo Lavo, lavo Peña en la chisica lavo Lavo, lavo Bile que tuño me hice lavo Lavo, lavo Peña en la chisica lavo Lebyo mbukwano na be sindikeli Tosanya sindikeli Sicha sura lavo na fuka, abu senti Nemo matuna teka, me diseti Banzaba ma jaga kula, rendra Bote bali nye, boy Bande mamu, wende, nago, singa, senta Bande mamu, wende, nago, singa, senta Lavo, lavo Lavo, si, je, je Lebyo mbukwano, si, je, je Je, 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 je Je, 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 je Je, 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 je Lavo, lavo Bile que tuño me hice lavo Lavo, lavo Peña en la chisica lavo Lavo, lavo Bile que tuño me hice lavo Lavo, lavo Si, je, 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 je Elbyo mbukwano Lavo 시는 Agar